Hola a todos, mi nombre es Karen Yulisa de Sainz y gracias a Dios estoy aquí en el Ministerio Hijo de Dios. Este ministerio pues ha venido a causar un impacto muy profundo en mi corazón. Creo que es un ministerio que está ayudando a muchas generaciones y está levantando a muchas familias en esta comunidad. Gracias a este ministerio he sido muy bendecida desde lo muy profundo interior de mi corazón. He podido experimentar aún más la presencia de Dios en mi corazón, pero también dentro de mi familia. Gracias a todos, Dios les bendiga.